Música Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río porque a Dios nacen Música Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río porque a Dios nacen La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el tene de plata o fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río porque a Dios nacen La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río porque a Dios nacen Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río porque a Dios nacen Se está en el río porque a Dios nacen ¡El río! Quieren de alcanzar ahí ¿verdad? ¡Pues! ¡Pues! ¡Pues!